Me está pidiendo la palabra la diputada Camaño, terminada la votación, le doy la palabra a diputada Camaño, no la escucho, a ver. Le pedí a la Presidenta de la Comisión de Penal, que es la comisión de la que participo, hace algunos minutos, bastantes, la posibilidad de hablar, señora Presidenta. Diputada Camaño, tengo el chat y usted me preguntó cuántos oradores faltan y quiénes son, pero nunca me llegó a decir que quería hacer uso de la palabra. Le pido disculpas porque no tenía registrado el pedido de uso de la palabra. Le acepto las disculpas y le pido, por favor, que me deje redondear algo respecto a los discursos que hicimos la vez pasada. Quería decir algo. Bueno, diputada, ni bien terminemos de votar, le doy la palabra. No, porque respecto a este tema, ¿cómo me va a dar la palabra después que votemos? Se habrá cerrado la lista de oradores, diputada Camaño, haga uso de la palabra igual. Bueno, le agradezco, Presidenta, y lamento que haya habido este malentendido porque no era mi intención bajo ningún punto de vista molestarlas en el ordenamiento de la Comisión. Pero en el mientras tanto, que de alguna manera se fueron desgranando algunas ideas, quiero completar lo que dijimos, lo que dije personalmente durante la reunión informativa de la Comisión. Porque hay un tema que no lo toqué en ese momento, pero que tiene que ver, tiene que ver con todo lo que estamos discutiendo. Y es esto de la hipocresía, de no advertir que el aborto es un dato de la realidad o el hacernos el sota, como dijo un queridísimo amigo diputado nacional. Miren, la ley debe ser la codificación de las aspiraciones de una sociedad como comunidad. En función de ello, nosotros educamos, creamos hábitos y reglamos nuestras conductas. La sociedad que modelamos con esta legislación que se pretende es una donde claramente el individuo o la individua en este caso se despoja de responsabilidades por sus acciones voluntarias que fueron asumidas libremente cuando las consecuencias son indeseadas, incluso a costa de la vida ajena. Si es así, porque es así, la ley solo va a servir como instrumento para legitimar las pulsiones, los deseos, los intereses individuales. Y miren, eso es el fracaso de la comunidad organizada. Este proyecto que tratamos claramente lesiona el derecho a la vida de la persona por nacer. Y además hay una cuestión que también es central y que tiene que ver con una falsa base filosófica. Miren, esto está, lo estudiamos quienes fuimos abogados, acá se habló de los abogados. Se llama positivismo jurídico. De eso se trata esta ley. De eso se trata esta ley. El positivismo jurídico extendió su dominio histórico mediante la glorificación de la norma escrita. Y después con muchos recursos envolventes nos hizo olvidar que el derecho es mucho más que una norma escrita. Si este proyecto de ley prospera, lo que nosotros vamos a hacer es lesionar el derecho a la vida. Y en ese caso, la vida de la persona por nacer, lesionada, no va a constituir en una solución lo que estamos haciendo. Es claro que la ley está subordinada a la expresión de la voluntad general, como muchas veces se dijo acá, por parte de quienes opinan de una manera o de otra. Pero ¿saben qué? Fundamentalmente está subordinada a la Constitución. Y la Constitución y todos los tratados internacionales tienen como derecho fundamental el derecho a la vida. Miren, a mí me resulta paradójico que hayamos sancionado leyes para proteger la vida de aquellos que atentaron contra su semejante. Y que le hayamos establecido a esos delitos que sean imprescriptibles. Pero ahora venimos a querer autorizar algo en sentido contrario. Y lo último que les voy a decir. Hace tres años, en ese mismo recinto donde están ustedes reunidos, nosotros votamos una ley que tuvo una sola oposición de una eminente legisladora penalista. Penalista que tenía la Cámara, que era la diputada Diana Conti. Diana Conti se escandalizó el día que nosotros le pusimos una pena mínima de cuatro años a la defensa de la vida de los galgos. Nuestra ley de defensa de la vida de los galgos les impuso a los galgueros una pena mínima de cuatro años de prisión. Y hoy, reconociendo todos que estamos en presencia de la vida, relativizamos y ponemos en orden cuestiones que no tienen nada que ver con lo que tenemos que defender. Y esta no es una cuestión de religiosidad, para nada. Para nada es cuestión de religiosidad. Todos los que vayamos a votar o a votar en contra o a favor de esta ley, sabemos que lo que estamos haciendo es quebrando el proceso de la vida que comienza con la concepción. Comienza cuando el óvulo recibe el esperma. Luego será persona, feto, persona, ciudadano, y el ciclo propio de la vida y de la muerte lo llevará al final. ¿El final será natural o será violento? Dicho esto, señora Presidente, voy a reafirmar cada vez más mi voto negativo. No hay argumentación seria que me lleve a pensar que me debo olvidar del ser. Y sí, probablemente se sancione la ley. Pero ¿saben una cosa? El aborto, si se sanciona la ley, será legal. Pero jamás va a ser justo. Y no nos olvidemos que la esclavitud era legal. La discriminación contra la mujer era legal. La incapacidad de la mujer era legal. En definitiva, Presidenta, la legalidad hunde sus raíces en los mecanismos de poder para intensificar su esplendor. Pero no tiene nada que ver con lo justo. Gracias. Gracias, diputada Camaño.